El torneo es un torneo federativo provincial de gimnasia artística femenina. Está encuadrado dentro de la Federación Rionerina de Gimnasia, de nivel 1 al 5, que participan en los cuatro aparatos que hay en la disciplina de la gimnasia, la viga, salto, suelo y paralelas. Tuvimos una concurrencia muy linda, digamos, de más de 400 gimnastas. Hay 23 instituciones a nivel provincia que participaron de este evento, gente de Bariloche, del Bolsón, Cipolletti, Roca Regina, Río Colorado, San Antonio Oeste, San Antonio Oeste y varias instituciones de Viedma también. Las nenas compiten en nivel 1 al 5. Dentro de cada nivel, nivel 1 por ejemplo, hay un nivel 1B, que es como para las que recién se inician, que solo participan en suelo y en salto. Después del 1A, en 2, 3, 4 y 5, que ese es el ascendente en dificultad, digamos, el 5 es el más difícil, compiten en los cuatro aparatos y las categorías son las pre-mini, que son 6, 7 años, después vienen las mini, 8, 9, sigue así creciendo, digamos, pre-infantil, infantil, juvenil y mayores y el mayor es abarca de 16 en adelante. Tuvimos varias gimnastas también de 20, 21 años que participan. Y las premiaciones son por categoría y por equipos, así que bueno, creo que la mayoría de las instituciones que participó estuvo visibilizada dentro de esa premiación, todos tuvieron en algún nivel u otro alguna participación y lo que fue la localidad de Viedma también fue muy fuerte, que está el Fioravante Ruggeri, Fátima, el Club San Martín y el Club Sol de Mayo. Y nosotros estamos muy contentas, la verdad que hubo muy buenos resultados. Estas series que se están trabajando, recién empezamos el año pasado, entonces es todo nuevo, es un sistema USAC, se dice, porque se compra el sistema de Estados Unidos y la verdad que tiene muy lindo progreso y muy buena evolución para las gimnastas y es todo nuevo, entonces es como que todos estamos en esa situación de ir puliendo y armando y reorganizando lo que sería lo que se trabajaba antes, pero la verdad que el nivel muy lindo que hubo. Bien, ¿qué días estás acá dando entrenamiento a las chicas? Nosotros con estos grupos estamos todos los días de 3 a 5 y media a la siesta, así que bueno, es como las que trabajan más duro y después tenemos lunes, miércoles y viernes de 6 a 9 los otros grupos. Vamos medio reorganizando en cuestiones organizativas familiares por la escuela y bueno, estas cuestiones. Aprovecho para contarte, ya que me preguntaste que nosotros además de organizar este torneo provincial que es solo Federación Río Negrina, ahora del 6 y 7 de junio organizamos acá en el Club Sol de Mayo pero que en realidad es una organización federativa, el regional de clubes. Al ser federativo lo rige la Confederación Argentina de Gimnasia y en ese evento participa Río Negro con clubes, porque es de clubes, La Pampa, Neuquén y Chubut. Así que va a haber también más de ya inscriptas, más de 400 inscriptas para ese evento que se lleva ahora en dos semanas adelante.